aquí lo tengo Alejandro Mason cuando se da todo este en lo peor del pandamón me escribe a usted me escribe el individuo, me escribe a mi cosa que ya está en disposición de las autoridades solo para decirte aquí viene y mira que casualidad aquí lo tengo yo aquí está, tu puedes ver sobre lo último en lo que me dijo ahora si alguien jodiendo si siguen jodiendo los troles a Sanabria, porfirio de Sanabria, porfirio Chica los de Cristian Guevara puede ser que me anime a tirar el documento en internet ¿sabes qué es? ¿sabes qué es? lo que Héctor Silva reveló, acaba de revelar sobre el caso de Cristian Guevara son tus ojos ¿sí? ¿qué está? no, aquí está es que